Eh, un, digamos... Un cambio en el... Pero lo publicita, queda en privado. Lo publicita, queda en privado. Porque si queda en privado no tenemos idea, pues si es privado. Piñera, como es un hueón que se manda solo, obviamente tiene una manga de hueones que lo único que hacen es chuparle la corneta todo el día, no hay ningún hueón que le diga, oye, si es que estáis haciendo el ridículo, estáis guateando, estáis hablando hueás. Entonces, esa ha sido la pana que ha tenido Piñera. Pero el hueón del Piñera tampoco es tan tonto, o tampoco es infinitamente tonto, como lo cree gran parte de la izquierda, o la concertación, para ser más precisos. Y el hueón obviamente no ha... El hueón es duro para entender, pero el hueón entiende. Por ejemplo, que tiene que echarle más combustible al helicóptero, no le va a pasar de nuevo. Claro. ¿Cachai? Que si va a hablar con los periodistas tiene que ser en persona y no por teléfono, no le va a pasar de nuevo. ¿Cachai? De que no tiene que llamar al Pedro Pablo... ¿Cómo se llama? Pedro Pablo Díaz, el hueón que llamó y habló de que la maté y era una maraca culiada. Y que era una hincha pelota. Que esas cosas no se hacen. El hueón la hace una vez. Oye, ¿cuándo, cómo se llama el Gordon Brown? ¿Brown? Sí. Que le regaló Robinson Crusoe a... O al inglés, del Marmero. El Titanic. Le regaló a Robinson Crusoe. Es un clásico. Pero ese tipo de cosas... Es como el de esos programas que van a analizar. Entonces Piñera, obviamente, con este gesto, te estoy diciendo, con esta cuestión, lo más probable es que Piñera logre enfriar y, digamos, para decirlo en términos de bullying, porque el Piñera, más que nada, lo que ha sido objeto, más que de una crítica política, ha sido objeto de bullying. Lo vacilaba así... Entre cristiano y los gráficos del Pini, que lo tiene tal huevo. Entonces, el hueón lo que está haciendo, es como que el hueón al que le pegaron todo el año pasado, y el hueón llega distinto. ¿Cachai? Llega más vivo. Llega más vivo. ¿Cachai? Empieza el año y va al peluquero para que le quite la partidura al medio. Se saca aquí, se la hace más fila. Se la hace más fila, se pone en este contacto, entonces llega más vivo a Aracha. ¿Entendí? Entonces, si los hueones del curso son del color, el hueón llega con una camiseta al color y ahí empieza... Se le apareció mal, ¿verdad? Y el hueón empieza a entender que no puede ir en contra de la garrafa al hueón. Entonces, el Piñera, digamos, la última estupidez, la hizo con Obama acá porque el hueón estaba loca, loca, porque venían a verlo y era como, ¡ay, me viene a ver Obama! Estaba tan preocupado arreglándose que no vio cómo lo trataron en Brasil. En Brasil lo agarraron con el hueón. Por supuesto. En Brasil lo miraban así, se juntó con Dilma 20 minutos. Le dio 20 minutos. Sí, pues tengo que hacer cosas más importantes. Sí, pero eso era en verdad la pasada de cuenta porque votó por India y no por Brasil, como por la butaca del Consejo, la butaca permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es que si pensamos, bueno, en las que le ha hecho... Es decir, tú estás pensando en las que le ha hecho Estados Unidos y Brasil en las últimas horas. No, en las últimas 15 minutos, claro. En los últimos 15 minutos, porque... No, está claro lo que sucedió, pero lo que estoy hablando es que acá, como lo recibieron, fue un despliegue. Paren el país, vienen a verlo y yo me lo imaginaba corriendo de un lado para otro. Sí, no, sí. ¡Ay, se me olvidó ponerme eso durante! Una loca, una loca. Por eso no vio lo que hizo Dilma. Salaket fue... A las 6 de la mañana, Obama. Salaket fue justamente la cara visible de lo que no se vio en Piñera. Así anduvo Piñera cuando estuvo Obama. Entonces, una vez que se fue Obama y el weón se dio cuenta de que esa weá... Que el discurso que hizo en la Cepal, Piñera quería a toda costa que lo hiciera en el Centro Cultural de la Moneda. Por ejemplo. Quería, porque en el fondo, casi como el discurso de Obama, ponerlo como obra del gobierno. No sé, o no. Sí, el weón vio esta weá así como con el tema de los mineros. Dijo, bueno, ¿qué weá? En el momento que saca a los mineros, voy a arreglar todo el night. Es que ahí está con... Yo creo que está con una resaca moral, porque el tipo tenía un capital político gigante y lo sobregiró... En una semana. Claro. En una semana estaba para el weón y bueno... Se fue a maraquear con... Se fue a San Camilo, estuvo una semana carreteando con los putas y... La reventó, la reventó. Eso es la de Martín Vargas. Y ahora con Obama pasó lo mismo, pero el tipo se dio cuenta de que nadie lo pescó y que salió para atrás, weá. Es decir, que fue... Que fue incómodo para la gente que viniera a Obama porque no se podía hablar por celular, porque estaba todo el centro cortado. Para empezar, weá. Porque había acá en Panamericana tapado en pacos, tres pacos por cada cuadra. Era una weá así... Y era gracioso porque tú ibas a comprar cañitos y no había nadie, weá. O sea, estaba todo tranquilo, como liberado porque los pacos estaban viendo cómo pasaban los vehículos en Panamericana. Comparable a cuando vino el Papa en el 87. Así más o menos el weón hizo un despliegue. Fueron menos días, pero fue traer al Papa, weón, como el weón trajo Obama. Y cuando se dio cuenta que esa weá no trajo resultados, y recién el weón tiene que haber agarrado a los... A los 20 weones de asesores que tiene, a esos mismos que le dijeron, no, traigo a Obama. Obama es un líder de ganado. Un líder. Entonces, ahí llamó a esos 20 weones y les dijo que se fueran a la chucha y trajo a otros 20 weones. Y esos otros 20 weones le dijeron, ¿sabe qué? Es que no sé cómo decírselo. Pero dígalo, el weón ahí con sus bracitos cortos. Pero dígalo de forma leal, transparente, taxativa. Y lo bueno le tiene que haber dicho, es que a lo mejor se está mostrando mucho. Si la gente ya no le cayó bien, no tiene por qué caerle bien. De esconderse un poquito. Y ahí el weón como que entró en cintura. Y el piñera basta que el weón salga de lo cotidiano, weón. Que se esconden la moneda, que se encierran las weas si quieren poner la oficina en el subterráneo, weón. ¿Dónde está su popularidad? Dónde está su popularidad y el weón le va a empezar a ir bien. Porque el tema tiene que ver con que tiene a todo a su favor, weón. Tiene a la misma conceptación a su favor, weón. Que cuando a los weones les falta para aprobar una ley, urcha neoliberal, estos weones se la subsidian, weón. Sí, weón. Sí, total, ahí son las empresas, el lobby, weón. Si los weones a alguien le tiene que pagar la campaña después. Por supuesto. Sí, con la dieta no va a pagar una campaña. Son miles de millones. ¿Quién dijo esa frase notable, weón? Está en una película. Ah, es decir, ¿quién dejaría un cargo de, ponte tú, 100 mil dólares por otro de 4 mil dólares mensuales? ¿Quién lo haría? Y luego, ¿cómo te metí en un cargo de 4 mil dólares mensuales que para conseguirlo necesitáis invertir 5 millones de dólares? Dos partes bajas. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? Esa hueá le ha decido a un gringo, como hace 100 años atrás, es decir, ¿dónde está el negocio de esto? Obviamente quien lo está haciendo, tiene otro negocio. Claro, a partir de eso, po, weón. A partir de eso, po, weón. Obviamente el weón tiene un negocio que está en otras tiendas, ¿cachai? El weón está vendiendo otra weón. Eso es una cuestión que va en la política. Ah, en una película de Richard Pryor. Una película de los 80. Acá en TCL. El TCL, lluvia de millones. En esa película está esa frase genial, la hace Richard Pryor. Pero a lo que voy, es una crítica a la política en general, pero lo que estoy diciendo, Piñera no está peleando con él mismo, no se está pegando chachazo ni en la concertación, no es nada. Villegas lo dijo el otro día. Cacha, estoy citando a... Al pato de Banco Estaba. Estoy citando al pato de Banco Estaba. Y también lo dijo, weón, Guillermo Holzman, en El Periodista. Porque tú, cuando queráis saber las cosas que no importan, por favor, lee El Periodista. Es como la revista Ercilla de la concertación. Guillermo Holzman decía, Piñera ha dejado que irrumpan las redes sociales. Yo me imagino, weón... ¿Cómo detenerla? ¿Cómo detenerla? Yo me imagino, weón, al Emir de Bahrein, weón, dejando, weón, de que emerjan las redes sociales. O que, weón, es más irresponsable. Es decir, ¿qué hay en común entre Piñera y el Fisino de Bahrein? Que ambos han dejado que emerjan las redes sociales. La Internet, que hace mucho tiempo era nada más que un proyecto futurista para un montón de personas, ha empezado recién a cumplir los pronósticos medianamente optimistas de mediados de los noventos. De que era una plataforma que iba a permitir, así como Allende intentó hacerlo con Cinco, que era una plataforma que te iba a permitir debatir políticamente, deliberar políticamente, y por lo mismo evaluar todas estas, weón, que se supone que es la decisión racional que te quieren decir, desde la teoría beberiana, de que las personas hacen una elección racional. Pero claro, las decisiones racionales tienen que ser informadas, weón. Y la gente que se mete a Internet, porque dicen, bueno, es que la gente se mete a Internet y después se chatea porque no puede estar todo el día, pero van ingresando todos los días personas nuevas a Internet y esas personas les mandan el mismo video, weón, de la Coca-Cola, que hicieron en chapa, weón, y lo agarran por la cantidad de agua que ocupan, y que la weón circula como hace un año, weón, y el weón engancha con ese video y lo hace circular de nuevo y se lo manda a sus amigos. La isla de las flores. Le mandan la isla de las flores, weón, ¿cachai? Cualquier weón. Entonces, el tema es que, no quiero ser falsamente optimista ni nada, pero la izquierda va a tener que entender que esa va a ser su plataforma de lucha durante mucho tiempo, de que mientras no se logre destruir, digamos, a las fuerzas políticas que hoy día suplantan a la izquierda, la única plataforma posible en este momento es ocupar ese poder que es como estar en la galería y empezar a tirar una talla, y que la talla se empieza a masificar y esa talla empieza a generar efecto y empieza a transformarse el weón en una barra, ¿cachai? Todavía no existe una barra organizada, weón, sino que lo que existe, weón... Un par de weones estirando pie. Es una weón ochentera en donde un par de weones agarran para el weón un paco, weón, ¿cachai? Y la weón después empiezan a agarrar, los 60.000 personas agarran para el weón un paco. Eso es lo que está pasando hoy día. Y ese fenómeno, weón, es un fenómeno indetenible, ¿cachai? Los procesos no se detienen. Es un proceso que no se detiene y la izquierda, obviamente, por más tarde, mal y nunca que ha llegado al proceso, la izquierda yo creo que ahí es donde tiene que apostar. Los procesos, bueno, eso ya es terminología deportiva. Dentro es como algo bielsista. Bueno, compadre. Bueno, Samito, ¿qué...? Ha sido un honor haberlos tenido aquí. Bueno. Estamos... Hasta la próxima.